Yo le iba a preguntar... Hola, un saludo muy especial, bueno, felices de estar participando en esta edición de la Vuelta al Valle, dos días bastante exigentes, ayer con la contrarreloj a La Habana, hoy un circuito bastante exigente, las rivales muy fuertes, desde el principio fue muy rápida la carrera, pero bueno, gracias a Dios pudimos contar con buenas sensaciones, se nos dio la fuga y obtener este título. Bueno, hablando de esa fuga, ¿se conforma con el final de la Vuelta al Tolima? Sí, nos llevamos las metas volantes, es un balance positivo, todo el año pienso que hicimos una buena participación en el Campeonato Nacional, en la Vuelta al Tolima, entonces pienso que el equipo está muy fuerte y esperamos hacerlo muy bien toda la temporada que resta. ¿Qué es el calendario que sigue ahora para el equipo? Bueno, para nuestro equipo ahora sigue la Clásica Río Negro, es prácticamente en casa, entonces esperamos que las cosas nos salgan muy bien.